Si te concedieron una demora en la calificación de tu baja, has cumplido el plazo máximo de 24 meses de IT y el INSS no se ha puesto en contacto contigo todavía, algo que está sucediendo muy frecuentemente debido a la pandemia, ten en cuenta que muchas personas están en esta situación y que la ley lo tiene en cuenta para no dejarte desamparado. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando llevas más de 24 meses de baja, nadie se ha puesto en contacto contigo todavía y quién debe pagarte. Recuerda que para poder contar con un abogado de confianza que responda a todas tus dudas en Derecho Laboral y de Seguridad Social en un plazo máximo de 24 horas, tienes a tu disposición el servicio CanMine Premium, donde podrás contar con un abogado especialista que responda a todas tus dudas de manera inmediata e ilimitada. Pincha el enlace que encontrarás aquí arriba para obtener toda la información al respecto. ¡Te esperamos! Lo primero de todo es aclarar que una vez hemos cumplido los 18 meses de IT, incapacidad temporal, de baja médica, en ocasiones es posible que esta situación se prorrogue 6 meses más, lo que se conoce como una demora de calificación. Esto suele suceder en casos de manera muy excepcional y, bueno, para poneros un ejemplo, una persona que está pendiente de una intervención quirúrgica, pendiente de un tratamiento y que ha alcanzado ya esos 18 meses de baja, ese año y medio, es muy probable que el IMSS decida conceder esta segunda prórroga excepcional hasta llegar a los 24 meses en situación de baja. También es cierto, y ese es el motivo de este vídeo y por el que hoy vamos a tratar este asunto, que debido a la crisis sanitaria, estos 24 meses como máximo en situación de baja médica no se están cumpliendo en muchos casos, llegando incluso a ver en muchos de nuestros clientes cómo han alcanzado los 25, 26, 27 meses y el IMSS todavía no se ha puesto en contacto con ellos. Lo más importante que debes saber es que tú sigues en situación de incapacidad temporal. Aunque hayas agotado este plazo de 24 meses, si el IMSS no ha sido lo suficientemente diligente como para ponerse en contacto contigo y hacer los trámites oportunos para darte la alta médica, tú sigues en situación de baja. Por tanto, pasados esos 24 meses, esos 730 días, seguirás cobrando la prestación de incapacidad temporal como la venías percibiendo hasta antes de cumplir esos 24 meses. Es un derecho que tenemos los trabajadores de seguir cobrando esa cantidad, esa prestación. El Estado así lo asume y ten presente que si en tu caso no estás percibiendo, se ha cortado el grifo, como se dice vulgarmente, y has dejado de cobrar esta prestación, puedes ponerse en contacto con nosotros e informarte para cómo poder reclamar esas cantidades a las que sí tienes derecho. La pregunta, por tanto, es ¿quién paga en este momento? A mí me paga la Seguridad Social, me tiene que pagar la Mutua. La respuesta es que quien te venía pagando hasta cumplir esos 24 meses es quien tiene que seguir pagando pasados esos 24 meses, ya sea el IMSS o ya sea la Mutua. Lo que nos hemos encontrado en muchos casos es que cuando es la Mutua quien venía pagando esa baja durante esta demora de calificación, que decimos, muchas veces a nuestros clientes lo que le están diciendo es yo tenía obligación de pagarte hasta los 24 meses, ha pasado ese plazo, ahora ya te tienes que preocupar tú de reclamar esta cantidad de salines. Este argumento, evidentemente, interesa a las mutuas para dejar de pagar, pero no es correcto, porque lo que debería ser lo legalmente, lo jurídicamente correcto es que la Mutua continúe pagando esa baja y luego el exceso de los 24 meses que haya tenido que abonar tendría que reclamárselo ella misma, la figura de la Mutua, a la Seguridad Social. En ocasiones, lo que también hemos visto es que la Mutua se cierra en banda, se niega por completo a continuar pagando la prestación de IT, por tanto, lo que hemos recomendado a nuestros clientes y lo que hemos acabado efectuando es un escrito, mediante la sede electrónica de la página web de LINKS, explicando un poquito la situación y solicitando, ya sea el reintegro de la prestación o bien que exista una comunicación entre Mutua e INS para que desaparezca este perjuicio que está ocasionando al trabajador que ha dejado de cobrar su prestación de IT por una situación que no se le puede atribuir ningún tipo de culpa. Otra pregunta que nos hacéis mucho es qué ocurre con mi puesto de trabajo. Pues bien, a todos os habrá pasado que una vez cumplidos los 18 meses de baja, la empresa legalmente no tiene obligación de seguir cotizando por vosotros. Por tanto, lo que se produce aquí es una suspensión del contrato y tiene que ir acompañada de un finiquito. Pasados esos 18 meses, habiendo alcanzado los 24, que es el objeto de este vídeo y todo lo que ocurra después, deciros que vuestro contrato sigue de la misma manera, sigue suspendido a la espera de que exista una resolución definitiva por parte de LINKS. Esa resolución que, como ya os he dicho en este vídeo, antes de la pandemia solía llegar a los 24 meses, incluso un poco antes, pero que debido a la crisis sanitaria se está demorando más de lo debido. Sea como fuere, vuestra situación seguirá exactamente igual pasados esos 24 meses y una vez exista una resolución expresa por parte de LINKS en la que se concederá una incapacidad permanente o bien se decidirá extinguir esta situación de IT y ordenar vuestra reincorporación al puesto de trabajo, esto ya subtirá unos nuevos efectos y aquí la situación cambiará. Hasta entonces, vuestra situación sigue exactamente igual, contrato suspendido, seguís en situación de incapacidad temporal y cobrando la prestación por parte de la misma entidad que os estaba pagando hasta ahora. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente recordarte que dispones de una herramienta en nuestra página web de Campaña Abogados para tener un primer acceso al mundo de la incapacidad permanente. Sabrás si reúnes los requisitos para la prestación, podrás tener una pequeña aproximación de cuánto puede ser a cuánto puede ascender tu prestación de incapacidad permanente. En definitiva, una herramienta muy útil. Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!